Yo como que voy a tener que comprarme un bracielito Saludos gente linda, esto es un nuevo vlog, esto es una nueva semana Hoy es un día un poco distinto, un poco complicado Vamos a hacer algo que tenemos que hacer Ya ustedes vieron, ya ustedes se vacilaron, ya ustedes me relajaron El poquitito que tengo aquí Ustedes vieron el video que se me cayó un diente Hoy mi mamá regresa a Puerto Rico Y nosotros, pues como escucharon en el video del diente Necesitamos ir a Puerto Rico Por muchas razones, pero primordial Pues porque tengo que resolver este problema Y porque mi bebé tampoco ha conocido a mi familia Así que nos sentamos como familia a pensar ¿Cuál es la mejor manera de hacer esto? Y quizás usted se está preguntando Pero Josué, ¿por qué tanto revolución si tú viajas todo el tiempo? ¿Tú estuviste de avión en avión haciendo shows? Pues porque obviamente está lo de la pandemia Y uno tiene sus preocupaciones Y hemos tratado de no salir De no exponernos absolutamente nada Llevamos literalmente encerrados Desde marzo Lo único que hemos salido es en carro localmente No hemos ido ni a otra ciudad en carro Pero como familia nos sentamos a hablar Y decidimos que si mi mamá se va hoy Pues lo más saludable es que nos vayamos con ella Porque así ella está con nosotros Nos puede asistir, nos puede ayudar Tratamos de hacer todo lo posible Para estar lo más seguro posible Valga la redundancia porque dije posible dos veces Compramos los asientos del frente del avión Para ser de los primeros que salen Hicimos unos sacrificios adicionales Para tratar que esto funcione De la mejor manera posible No te niego que estamos un poquito nerviosos Porque nunca hemos viajado con el bebé Eso ya es como que es un reto Estamos asustados pero estamos contentos Porque vamos a ver a las familias O sea, es como un revolú de emociones Lo que tenemos Vamos para Puerto Rico Y obviamente ustedes Acompáñennos Ven porque yo pongo la cámara aquí Porque se ve tan linda la luz Corillo Bueno, ya estamos aquí Todavía no nos emocionamos tanto Se nos ceja el ascensor Mira, se nos cejó el ascensor A la verdad que ustedes por estar haciendo videitos Mira, nos quedamos aquí encejados Este, miren Más o menos yo voy así Con dos maletas Rami va con una maleta y el bebé Y mami está de bateadora emergente Asistiendo al que necesite Ya estamos enmascarillados Siempre, te quieres vestir igual que yo Amor Te copiaste tú No, porque yo me vestí primero Papita, a las 6 de la mañana yo estaba vestida Tenemos 200 potes de alcohol 150 potes de hand sanitizer Mi mamá es enfermera Así que mi mamá tiene Yo creo que mi mamá tiene hasta la vacuna Y no ha dicho nada Para que el gobierno no se la quite Mira, 377 mascarillas en el bulto tenemos Ya tú sabes Tenemos mascarilla para avión entero Por si alguien se le quedó Bueno familia, aquí vamos todos Miren por ahí ¿Cómo que se le dice a los que crían abejas? El apicultor Ahí está nuestro apicultor bello Somos los últimos a montarnos en el avión Porque ahora portan de atrás para adelante Así que nos tocó último Por eso es bueno Porque estamos lejos de todo el mundo Bueno mi gente Estamos Freddy Freddy para irnos Estamos, mira No hay nadie ahí Mi mamá está ahí Yo estoy aquí Así que gente Estamos bastante Súper bien Estamos en la parte al frente del avión Mi mamá está ya solita en una fila Rame aquí Aquí no hay nadie Y aquí estamos nosotros Gracias a Dios Hasta ahora todo bien Todo seguro Este Y contentos Ya estamos aquí En el nombre de Papá Dios Hasta el momento Vamos bien Adrienne está descansando No ha llorado Se ha portado muy bien Así que estamos contentos Y agradecidos Ok gente Ya estamos en Puerto Rico Miren mi carro Como está Este Porque mi hermana me hizo el favor Y me trajo unas cosas Ya que nosotros Pues primero vamos para un hotel Para poder arreglarme lo del diente Voy ahora camino a estacionarnos Ajá Porque nuestra familia Mi hermana está El que muere Y mi sobrino Por conocer al bebé Y la familia de Rame Y también El hermano de Rame Y la sobrina Vinieron Desde Camuy Hasta aquí Solamente Para ver al bebé Un ratito Aquí estacionados En el aeropuerto Así que A eso es que vamos Estamos un poquito fatigados Esto ha sido un poquito Estresante En el aeropuerto Nos hicieron llenar Ahí unos documentos Y unas cuestiones Que nos tomó mucho tiempo Pero ya Ya estamos aquí Ay Dios mío No puedo Mi amor Viste eso Que pelota Dios lo pude La verdad Pero estaba el 12 Ay nena Estás linda Miren el hermoso Es un momento muy bonito Hola 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 hermoso Ay El es más hermoso Literalmente Esto es Un recibimiento En el aeropuerto Esto yo nunca Lo había experimentado ¿Dónde está En la habitación No Se venía ¿Cómo ha salido? Porque estaba Ah sí No Esto es un recibimiento Y esta chavienda De pandemia No nos deja Abrazarnos Y besarnos Pero por lo menos Estamos aquí Compartiendo Gente linda Estamos en el hotel Por este medio Quiero notificar Que nos hemos mudado Por completo Para el hotel Vivimos aquí Miren esto Tenemos aquí Como pueden ver Un play yard Tenemos aquí Bulto del nene Tenemos aquí Mi maleta El bulto de la mamá El bulto mío La maleta del nene Por aquí podemos ver Una bañera Por aquí podemos ver Un matre Para el play yard Del nene Porque yo no quería Que él durmiera En ese matrecito Incómodo que trae Por aquí vemos El coche del nene Por aquí podemos ver La maleta De la madre del nene Por aquí podemos ver Galones de agua Para la leche del nene Entonces por acá Está la cama Donde podemos ver A la madre del nene Junto al nene Hola Saluda a la persona Hola Dile hola Buenas noches Mi nombre es Adrián Me siguen en Instagram Yo soy Adrián En Instagram No la verdad Es que nos dio Un poquito de vergüenza Cuando llegamos al hotel Y tuvimos que Bajar todo en un carrito Nosotros no viajamos Con todo esto Jamás en la vida No hubiésemos podido Pero mi hermana Me hizo el favor De llevarme mi carro Al aeropuerto Y como vamos a estar Básicamente una semana aquí Pues yo le dije Llévame de todo Y tú sabes que estás En Puerto Rico Cuando estás en el hotel Y te tuviste que levantar Junto a toda tu familia Porque están pasando El trimmer Por la mañana Y nadie puede dormir Y el bebé Se asustó Porque nunca en su vida Se ha escuchado Un trimmer Por la mañana Por la ventana Ah, ah, ah Espérate Eso no es todo ¿Se acuerdan que le enseñé Aquel cuarto Que tenía una cama Bien grande Y dos áreas Miren ahora Tenemos dos camas Porque allá Se dañó el calentador Y no teníamos Agua caliente Pero tengo que decir Ahí Ahí tengo que decir Que la gerencia Del hotel Fue súper amable Súper cariñoso Y nos cambiaron Rapidito Un cuarto Con agua caliente Cómodo Y ahora pues Están cortando Hoy yo voy para el dentista Así que pues Me hicieron el favor De levantarme No, tú sabes No tuve problema Peleando con la alarma Vamos a meterle a este día Boricua que se respeta Anda con su cafetera Para donde quiera que va Así que ahí está la nuestra Ya el café está ready Bueno gente Ya llegué al dentista Estoy a punto de bajarme Yo creo que A todos Se nos hace difícil Cuando vamos al dentista No es lo más placentero De la vida Pero Gracias a Dios Tengo un buen dentista El doctor Ayala Del grupo dental Ayala de Río Así que tengo un buen doctor Que yo sé Que todo va a estar bien Vamos allá Ya estoy con el hombre El doctor Ayala Este es el que me va a resolver Todo este asunto Doctor Vio el video anterior Donde le conté a la gente El desastre Que he tenido en esta pandemia Sí lo vimos Nos reímos un ratito A ver si ahora Se pone peor la historia No peor no Porque estoy aquí Con los mejores Así que Si tú no estás Limando que esos dientes A todo lo que da ahí A ver si es que la pandemia Se lo está comiendo todo Tengo problemas aquí Problemas acá Ya ustedes saben Pero nada Esto se va a resolver Vamos allá doctor Ah no Si a mí me va a ver Todo el mundo Que yo me estoy arreglando Los dientes A ti también Mira Mira lo que ella está viendo Que tú estás viendo ahí La historia de mis dientes Bueno gente linda Buenos días Hoy es un nuevo día Como pueden ver Destrucción total Yo creo que este es el vlog Donde más es barato Yo me he visto Pero estoy contento Ayer pues ustedes me acompañaron A la cita del dentista Ya este dientito Está arreglado Un diente aquí Que había cogido Un colorcito extraño Ya está blanquito De nuevo Y aunque mañana Es la cirugía Donde me van a poner El implante El doctor Quiso ¿Por qué quiso? Porque Él es perfeccionista Me dijo No no Tú no te vas a ir de aquí Sin nada Y tú tienes que grabar Y terminar este vlog Así que me puso Un temporero Para mañana sacarlo Y hacer el implante Y volver a ponerlo Así que nada Él sabe lo que está haciendo Yo no Allá está el bebé Escuchando Sus programitas Y su música Y Rami pues Hoy Ella está en el dentista Él nos atiende a ambos Yo me quedé con el bebé Y ella fue pues Hacerse la limpieza Y esas cositas de rutina A ella no le falta Ningún diente Así que No hay problema Mañana es la cirugía Así que quise cerrar El vlog hoy Porque No sé Cómo esté De mañana en adelante Pero luego Les voy a contar El proceso Y van a ver El producto final Así que Gracias por acompañarnos Gracias al doctor Ayala Del grupo dental Ayala de Río Les dejo aquí nuevamente Su teléfono Están en Fajardo Excelente servicio Gente buena Un ambiente espectacular Cuando llegas allí Te sientes en una paz brutal Gente cariñosa De verdad que Los recomiendo Al 100 Y también tienen una cuenta De Instagram Que están trabajando ahora Que la puedes ver aquí Y los puedes seguir En Instagram Así que Gracias Ok Tuve que Rescatar a mi hijo Y tengo que dejarlo Porque tengo que Cambiarle su Pampers Voy a trabajar con eso Ahora Ah y les recuerdo Que mi familia Y en mi casa Se come rico Porque cocinamos Con productos Goya Si es Goya Tiene que ser bueno Lo único que te pido Es que me sigas En Instagram Como Josué Comedy Y si tú estás viendo Este video en YouTube Y tú no te has suscrito A este canal Muy mal Desde aquí Te vamos a cantar Bueno Él no va a cantar Canto yo You need To be Subscribe Crag 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 Crag